Bien, así está el edificio del CPN 58. Realmente hace muchísimo frío. Aquí sacaron los calefactores porque se va a cambiar el sistema de calefacción. Pero sacaron los calefactores y dejaron los agujeros en las paredes. Como allí se puede observar, se ve para afuera. Ingresa luz del exterior. Y lógicamente también ingresa frío. En el edificio también hay ventanas que están abiertas, quedaron trabadas y están abiertas. Lógicamente en estos días que bajó la temperatura hace muchísimo frío. Bien, en el colegio, en la parte central es donde más frío hace. Y allí se ve el material de rezago que hay en la escuela. Esto deberían haberlo retirado y está aquí en el ingreso al CPN 58 de la ciudad de Plaza Huínco. Todo ese material de rezago que se puede observar. Allí hay más ventanas que quedaron abiertas, trabadas y abiertas. Hay que recordar que no hay calefacción, ¿no es cierto? Entonces, al entrar aire frío de la mañana o del día, digamos, y de la noche, hace realmente muchísimo frío dentro del colegio. El aula que está en el extremo, sería sudeste de la escuela, que está justo a la esquina del 24 de abril, no tiene ventanas, no tiene vidrio una de las ventanas, y las palomas por allí ingresan al interior del edificio. Nos decía el personal del colegio que este aula se limpió, pero como se puede ver, hay residuos, popó de paloma y plumas y, bueno, todo lo que dejan las palomas que ingresan al edificio escolar. Esto es un aula del CPEM 58. Como se puede observar, hay heces de palomas. Esto también es perjudicial para la salud en el caso de las palomas, ¿no es cierto? Porque provocan enfermedades. Bueno, este es el tablero de electricidad, un problema que suelen tener con mucha frecuencia las escuelas. Son tableros complejos, no tienen adecuado mantenimiento y, bueno, así está el tablero del CPEM 58. Hay que recordar que la escuela en estos momentos está con clases virtuales. Incluso el colegio tiene impreso, tiene en existencia los cuadernillos que se entregan a los alumnos que no tienen conectividad. Lógicamente, en estas condiciones, la escuela no tiene clases presenciales. Se han colocado, nos decía el personal, las puertas de la calefacción. Bueno, y un tema del cual se habló es que se quitaron los calefactores de la escuela porque se iba a reemplazar la calefacción. Este fue el sentido de sacar los calefactores. Pero bueno, ni se arregló, no tienen calefactores y la calefacción no funciona. Esta es la situación, entonces, en el CPEM 58 de la ciudad de Plaza Boincol. Bien, en este sector superior, el segundo piso sería, faltan cuatro vidrios para que, por lo menos, dejen de ingresar las palomas y generar los inconvenientes con las heces. Cuatro vidrios es lo único que falta colocar para solucionar ese problema. En las escaleras interiores del edificio, las que van al segundo piso, también hay heces de palomas, como se puede observar. Incluso nos decía el personal que había palomas muertas, que ahora las han retirado, pero había aquí en el interior del edificio. Bueno, este es el sector de la cocina. Este aparato, esta cocina de aparato, fue la que provocó que se retirara el medidor de gas de la escuela porque había una pérdida. Se reparó la cocina, pero bueno, como no se arregló la calefacción, todavía Camusi no vino a reconectar el medidor y proveer de gas a la escuela. Vamos a ver qué sucede cuando Camusi venga a hacer la inspección y la prueba de hermeticidad si encuentra o no encuentra alguna nueva pérdida en la red del colegio.